Sí, efectivamente en la noche anterior se presentó una emergencia en el municipio, más exactamente en el barrio Bando, en el cual un cable de media tensión se desprende allí de su base y no genera un cortocircuito. Cae el cable energizado, cae sobre una de las casas en la cual existe un taller y no genera un incendio en el lugar. La comunidad reporta a nuestra estación, a la estación B73 de Bomberos El Rosal, nos reporta un incendio en el lugar. Llega al lugar cuatro unidades en nuestra unidad contra incendios y proceden a la aniquilación del incendio. Trabajan en el sitio y lo controlan cerca de 45 minutos después. La persona allí sufre algunas, perdón, no hubo lesionados, pero sufre algunas pérdidas valoradas cerca de unos 6 millones de pesos. Se logró ayudar en que no fueran más las pérdidas, aislando unos vehículos y haciéndole protección a las casas contiguas. Comandante, ¿y hubo apoyo de la comunidad o solamente estuvo el cuerpo de bomberos? Bueno, la comunidad estuvo allí como ayudándonos en, por lo menos avisando. Realmente la liquidación del incendio lo hace bomberos al 100%. Comandante, ¿verdad? Comandante, ¿verdad?